¿Y si ha perdido la cabeza? ¿Y si realmente está haciendo fotos del árbol? ¿Cree que está haciendo fotos del árbol? ¿Y si realmente está como buscando el ángulo desde el cual el árbol va a ser? Él sabe que dentro de ese árbol hay un viejo sabio indio y lleva ahí años buscando el puto ángulo para encontrar lo que él cree que es en realidad ese árbol. Llevar dando vueltas ahí un puto año intentando sacar la silueta de un indio del puto árbol pero no la con ello. No la con ello porque sólo es un puto árbol. O sea, estamos hablando de un auténtico tarado. Tarado nivel 3. La verdad es que tiene una imagen como desgrabado total, ¿no? Como de... No espero nada de esta vida. Hostia, esto mete un zumo acojonante, ¿eh? Está... Si ese no es su furgoneta le están mirando lo que tiene para fichar y robarla. A lo mejor está haciendo fotos a las matrículas en los coches. A ver cuáles son habituales y es un plan de un robo súper chungo. No sé, pero es una zona rara, para, para. ¡Gracias!